Porque dicen que son Y en el fondo no son No conocen mi corazón No conocen mi realidad Porque dicen que son Y en el fondo no son No conocen mi corazón No conocen mi realidad En la vida no te aseguran Uno sabe que tiene hasta que lo pierde Muchos dicen que son de verdad Tú le das la mano y al final te la muerden En la vida no te aseguran Uno sabe que tiene hasta que lo pierde Muchos dicen que son de verdad Tú le das la mano y al final te la muerden No le das la mano y al final te aseguran No le das la mano y al final te aseguran En la vida no te aseguro nada Uno sabe que tiene hasta que lo pierde Muchos dicen que son de verdad Tú le das la mano y al final te la muerden En la vida no te aseguro nada Uno sabe que tiene hasta que lo pierde Muchos dicen que son de verdad Tú le das la mano y al final te la muerden Porque dicen que son Y en el fondo no son No conocen mi corazón No conocen mi realidad Porque dicen que son Y en el fondo no son No conocen mi corazón No conocen mi realidad En la vida no te aseguro nada Uno sabe que tiene hasta que lo pierde Muchos dicen que son de verdad Tú le das la mano y al final te la muerden En la vida no te aseguro nada Uno sabe que tiene hasta que lo pierde Muchos dicen que son de verdad Tú le das la mano y al final te la muerden ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video